Yo estudio en el IBE. Contraduría Pública y Educación de los Adultos. Sistemas de mi escolarizado, contando con docentes altamente capacitados y las colegiaturas son accesibles. Informes a los teléfonos 746-89-204-75 y 746-106-5186 o en la avenida López Mateo 56, Casa Don Chico Sánchez. Y los sábados y domingos en la Escuela Secundaria Federal Lázaro Cárdenas. Iniciamos cursos 4 de septiembre. Esta es la oportunidad que estabas esperando. Instituto Veracruzano de Educación Superior. ¡A nuestra educación de veracruz!